Aquí andamos desde Culiacán, su compa Luis R. Conríquez frente a las cámaras de mi compa Cervando Vamos a aventarnos un corrido, se llama El Búho y jálese compa Bocho Puro Cartel Music A todo el que quiera saberlo, somos los que pelean el cerco De tanta guerra por acá, las calles de Tijuana, parece el infierno Soy de trabajo y no de pleito, pero si buscan me defiendo Metiéndole jale a los gringos y a todos los clientes, los tengo contentos Y pa' presentarme, tengo que contarles, que hace mucho tiempo, también sufrí hambre Preferí las calles en vez de estudiarle, me gustó el refuego, que pueden contarme Todo lo he vivido, que aunque de morriño, pero bien curtido, tuve mis motivos La necesidad fue más grande que el miedo, nunca me ha importado meterme en enredos Por clave yo soy el búho de Tijuana, pendiente de mi terreno En el Z ya me han quemado, pero nada me han comprobado Piensan que porque uno champea, ya tiene el instinto por andar matando Desde la tía hasta San Diego, me miraran en el refuego Mando saludos pa'l 5, al 2 y al 11, sin olvidar al viejo Y pa' presentarme, tengo que contarles, que hace mucho tiempo, también sufrí hambre Preferí las calles en vez de estudiarle, me gustó el refuego, que pueden contarme Todo lo he vivido, que aunque de morriño, pero bien curtido, tuve mis motivos La necesidad fue más grande que el miedo, nunca me ha importado meterme en enredos Por clave yo soy el búho de Tijuana, pendiente de mi terreno Fierro Dijo lo raro.